Música Es el nariz que viene tocando para mí Listerio musical marina Que esta lo que viene tocando con luz Boczazo... Para mí Es ese rujo que viene tocando para mí Es ese rujo que viene tocando para mí Listerio musical marina Que esta lo que viene tocando con luz Boczazo... Para mí, para mí ¿Cómo dice un verdadero? A León, la... ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estos abrensos a fuego ¡Arriba! ¡Eso es amor hermano! ¡Muy bien! ¡No se le puso! ¡No se le puso! ¡No se le puso! ¡No se le puso! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Quédanos un millón! ¡Esas pistas del mundo! ¡Los demás! ¡C 93K! ¡C 919! ¡IECE! ¡Ya tuvimos un millón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Goscú! ¡Gracias! 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 ¡ kung! ¡Suscríbete!